Bueno, tuvimos la oportunidad de estar a cargo de la seguridad del partido de fútbol del Club Belgrano con gente de San Basilio, gracias a Dios se desarrolló todo con normalidad. Se contó para ese operativo con dos unidades de infantería de Río Cuarto, más personal de aquella que estaba abocado al operativo. Y bueno, gracias a Dios se desarrolló con toda normalidad fuera del campo de juego y en el campo de juego también dentro de los parámetros normales. ¿Y si no hubo ninguna queja, digamos? No, 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 gracias a Dios no. Bien, bueno, ¿cuál sería la otra actividad que ha realizado la policía el fin de semana? Bueno, sí, tuvimos un fin de semana con bastante actividad, tanto en lo que es Maquena como en alguna de las localidades subordinadas, en el caso de Cautiva, donde a través de un oficio de violencia familiar se procedió a una llanada, el cual fue negativo. Esto era en procura de algún arma de fuego que hubiera en un domicilio que justamente, bueno, como te dije recién, está vinculado a un hecho de violencia familiar, pero bueno, fue negativo. En lo que es la localidad propiamente, o la ciudad de Vicuña, Maquena, tuvimos intervención en tres accidentes de tránsito, dos de ellos con lesiones leves, y un tercero con una persona que presenta una fractura en una de sus muñecas. En ese caso, que es el accidente más grave, si se quiere, aún estamos al aguardo de las directivas de la Fiscalía, quien dio directivas en primera medida, pero no obstante eso, se continúa con la investigación, y una vez con ya el expediente más elaborado, y con otro tipo de averiguaciones que tenemos que hacer, va a haber posible imputación u otro tipo de directivas por parte de la Fiscalía Interviniente. Estamos hablando de la persona que fue atropellada por un joven en un auto. Exactamente, con un vehículo Volkswagen, ese es el hecho. En una primera instancia, el vehículo había dejado el lugar del hecho, bueno, y a raíz de eso, se logró, gracias a un testigo, llegar a qué tipo de vehículo era, el dominio y demás, bueno, y se logró dar con el conductor, y a partir de ahí se iniciaron actuaciones de oficio con intervención de la Fiscalía Interviniente. ¿Se puede gratular como abandono de persona? No, 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 por el momento no tiene ese tipo de tipificación por parte de la Fiscalía, como te dije recién, vamos a esperar qué dispone una vez que se concluya ya con todo el expediente.